Están marcadas precisamente por el avance del coronavirus. El número de víctimas fatales por esta enfermedad en China aumentó a 425 personas luego de que las autoridades de la provincia de Hubei reportaran 64 nuevos decesos. En su balance diario, la Comisión Provincial de Salud aseguró que ya son 2.345 los infectados por esta epidemia en Hubei. En la provincia que tiene como capital a Wuhan, la ciudad donde se originó el coronavirus. Además, según las estadísticas del gobierno, ya van más de 19.000 casos de personas infectadas en el país asiático donde ya comenzó a operar el hospital construido en solo 10 días en Wuhan, recibiendo este martes sus primeros pacientes. Hasta ahora ya se registran casos de coronavirus en más de 20 países y una muerte fuera de China que ocurrió en Filipinas. Mientras tanto, el gobierno ha declarado que necesita más mascarillas de emergencia, trajes protectores y gafas de seguridad para combatir la epidemia. Además, una segunda persona murió en Hong Kong. Se trata de un hombre de 39 años que tenía además una enfermedad complicada y que lamentablemente finalmente el tratamiento no funcionó y esto gatilló su muerte. Bueno, este martes las autoridades chinas anunciaron el cierre de dos grandes ciudades en la provincia de Xi'an prohibiendo la movilidad de sus habitantes para evitar contagios de coronavirus. La ciudad de Zaihou con unos 6 millones de habitantes y tres distritos de Zanghou quedaron totalmente cerradas en cuarentena para prevenir la propagación del virus. De hecho, para comprar artículos de primera necesidad, solo puede salir a la calle una persona por vivienda. En un periodo de dos días y por fuerza mayor, cada residencia podrá mantener solamente una vía de acceso y las personas deberán identificarse al momento de entrar o salir de su hogar. Además, los propietarios no podrán alquilar viviendas a personas provenientes de áreas afectadas como Wuhan. En Zanghou, los ciudadanos pasan a estar obligados a utilizar máscaras sanitarias, estas mascarillas y además someterse a chequeos de identidad y registro de temperatura corporal. Este registro de temperatura corporal deben hacerlo a diario y además debe ser informado. Es sumamente relevante eso y además las autoridades de Japón dejaron en cuarentena a un crucero en Yokohama en 3.000... Bueno, tiene a bordo 3.711 personas por posible contagio de coronavirus luego de que un pasajero de 80 años que desembarcó en Hong Kong resultó estar infectado con el virus. Según los funcionarios del crucero, este hombre no visitó ningún centro médico al interior del barco y además no se encontró infección entre los familiares que viajaban con él, algo que finalmente se descartó. Sin embargo, los encargados decidieron imponer cuarentena para prevenir la enfermedad en caso de que se haya propagado el virus y así realizar exámenes médicos. Recordemos que desde el sábado que Japón comenzó a prohibir el ingreso de extranjeros que hayan estado en la provincia de Hubei durante las últimas semanas, mientras que el ministro de salud anunciara que 20 personas en Japón dieron como resultado positivo con la presencia de este coronavirus. Bueno, no solamente es Japón quien ha considerado esa medida, también Estados Unidos, de hecho el brote de coronavirus enfrenta a Estados Unidos y China tras este anuncio de medidas bien drásticas, porque desde el domingo pasado a cualquier viajero que no es estadounidense y que haya visitado China en los últimos 14 días, se le negará la entrada a Estados Unidos, mientras que los ciudadanos estadounidenses que hayan visitado Hubei, que es la provincia china que ha sido el epicentro de la epidemia en las últimas dos semanas, serán puestos en cuarentena por 14 días. ¿Qué es lo que han dicho las autoridades chinas, especialmente el portavoz de la Cancillería china? Todo lo que Estados Unidos ha hecho es crear y difundir el miedo, lo cual es un mal ejemplo. Y el mandatario chino Xi Jinping dijo ayer, la prevención y el control de la epidemia no es solo un problema de salud, sino un trabajo integral que requiere un apoyo integral. Una frase que llega en un momento de tensión entre China y Estados Unidos, porque Estados Unidos se fue acusado por las autoridades chinas de infundir pánico sobre la enfermedad al sacar a los ciudadanos del país y restringir los viajes en lugar de ofrecer ayuda. Aunque Estados Unidos sí había señalado que había entregado una ayuda tremenda, pero sin embargo lo que dicen las autoridades chinas es que hasta ahora el gobierno de Estados Unidos no ha entregado ninguna asistencia sustancial a China. Bueno, dice que Washington ha creado y difundido el pánico con sus acciones de respuesta a la enfermedad, precisando que la Organización Mundial de la Salud había recomendado no restringir los viajes ni el comercio, algo muy distinto a lo que se está llevando a cabo ahora como medida entonces preventiva de Estados Unidos para evitar que sigan aumentando los casos de coronavirus en su territorio. Ya se han presentado 20 casos confirmados, pero tal como yo les decía, no es el único país. Japón también ha tomado estas medidas sumamente drásticas, que es la prohibición del ingreso de personas que hayan estado en las últimas dos semanas en las zonas en donde se presentan estos brotes de coronavirus. Vamos a seguir muy pendientes también de la cifra de fallecidos, que ha aumentado de manera considerable ya desde el fin de semana cuando se duplicó, pero ahora también con la presencia de estos dos hospitales, el segundo ya debería estar listo mañana o quizás dentro de los próximos días para poder recibir a los pacientes que están en estado más crítico. Y esto también, dentro de todo lo que ha ocurrido con la enfermedad, ha llamado poderosamente la atención, que es la construcción en bloque de este hospital que se construyó en 10 días, en tiempo récord, trabajando día y noche con esta especie de bloques modulares que fueron empalmados y que finalmente también dan cuenta de una situación que da una respuesta demasiado pronta para aquellas personas que necesitan esta atención, necesitan estar internados y recibir el tratamiento adecuado, de apoyo, por ejemplo, de oxígeno.